Traje a Chop a pasear, le voy a lanzar su pelota ahora mismo, voy a ver si le puedo dar a este señor, vamos a ver si le doy ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Sí le di! ¡Vamos, Chop! ¡Vamos! ¡Impresionante! Hasta se me antojó una hamburguesa, ¿no? ¿Chop? 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 ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está Chop? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Ese tipo qué? ¿A dónde va? ¿A dónde? ¡No! ¡No! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡Chop! ¿Qué te hicieron? No puede ser, como que le dieron una hamburguesa, ¿no? Tranquilo, todo va a estar bien, voy a encontrar ese sujeto, voy a acabar con él ahora mismo Se han metido con la persona incorrecta, le he llamado a algunos contactos, aquí está Michael, el FIB ha llegado Sí, la hamburguesa fue la culpable, alguien envenenó a Chop y me las va a apagar Les digo, aquí está todo el mundo, le he hablado a algunos contactos, han venido algunos amigos Michael vino a apoyarme y es que esto no se va a quedar así, obviamente, vamos a cobrar venganza Ahora mismo nos estamos dirigiendo a mi casa y creo que todos concordamos con eso, creemos que el carnicero tuvo la culpa Así que esa es nuestra primera pista, la segunda pista es la hamburguesa y hay que analizar esto, hay que crear un plan estratégico En este caso contraté un científico que ha venido a mi casa, ahí están las cosas de Chop, recuerdo cuando usaba su carnita Y bueno, el científico ahora mismo está viendo la hamburguesa, está identificando qué es lo que tiene Si estaba envenenada o algo a la hamburguesa y afirmativo, como pueden ver, le sale algún tipo de líquido, un tipo de humo Y es que la hamburguesa estaba envenenada Bueno Franklin, como puedes ver, la hamburguesa está envenenada Tu conclusión era cierta Alguien te tendió una trampa Bueno, esta vez le tocó a Chop, lo siento mucho Pero creo que puedo ayudarte Ve a este lugar Vamos a apresurarnos a llevar la camioneta Todo el mundo se asombra, ¿no? Creo que se asombra porque estoy pasando por el lugar incorrecto, ¿no? De hecho podría atropellar a cualquier persona ¡Oh, impresionante! ¡Oh, no puede ser! Atropelló a otra persona ¡Oh! No, 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 quedó debajo del vehículo Eso es impresionante Ahora un señor me está siguiendo, ¿no? Pero a mí nadie me sigue ¡Oh! No es cierto, señor No, levántese ¡No! ¡Pedro! Se murió Pedro, gente Se murió Pedro Pobrecito Eh, señora, tranquila No me está viendo Tremenda camioneta que traigo, ¿no? Y es que el día de hoy Venimos felices No venimos contentos Chop Aún lo recuerdo Chop Z Pero la verdad es que también me hago esta pregunta ¿Para qué es esta cosa aquí? Gigante de aquí O sea, es un motor Eh, es como una turbina, ¿no? Y de hecho Eh, cuidado, eh Cuidado, cuidado No hay que confiar de nadie Michael Y El científico Se llevaron una cada quien Eh, supuestamente Debemos de estacionarla Justo aquí Ese tipo Se ve sospechoso, eh Hay que tener cuidado Se está yendo en este momento Ok, perfecto Y ahora Voy a analizar aquí la zona, ¿no? Hasta Esperar una llamada o algo Ese tipo Se ve sospechoso, ¿no? Me voy a acercar lentamente Y ¡Ah! No es cierto, chicos Todo bien, ¿no? Todo bien Es Joutemo El salvavidas No, Joutemo Tranquilo, bro Tranquilo, tranquilo Y vamos a ver ¿Qué hay por aquí, no? Una motosierra Y una moto ¿Qué es esta locura? Del carnicero, ¿verdad? Es del carnicero Que se metió con Chop No la voy a tocar No voy a tocar eso O tal vez sí Podría tocarla Yo soy buena persona Y solamente me vengaré A quien se metió con Chop, ¿no? Voy a seguir investigando por aquí ¿Qué hay? Al parecer solamente Esa motosierra Súper extraña Entonces eso podría indicar Que podría haber alguien por aquí ¿Verdad? Y al parecer no hay nadie Solamente ese salvavidas Por allá Que por primera vez en la historia Me doy cuenta Que hay un salvavidas ahí Eso es impresionante Y un montón de gente en la playa Pero no hay que confiarnos Nos podrían estar vigilando Ok Todo despejado Todo tranquilo Aún no recibo la llamada De Michael O de el científico Así que Tomarlo con calma, ¿no? Tomarlo con calma La situación Voy a seguir investigando La zona A ver si no encuentro Nada sospechoso ¿Saben? Esto podría ser una trampa Pero hasta el momento No ha ocurrido nada Así que Está bien Está bien Analizamos la zona Y procedemos a retirarnos De aquí, ¿no? Porque Esto Aún No termina Pero antes Quiero mostrarles Donde vivía Chop Donde siempre estaba Ya no hay popos de Chop Ya no hay nada Solamente quedó Su huesito Su casita Que está un poco sucia Chop Regresa Hashtag Chop Regresa Por favor, Chop Aquí quedó su alimento Su comida Su correa Su hueso Todo me recuerda a él Pobrecito, ¿no? No entiendo Cómo le sucedió ¿Cómo le sucedió esto a Chop? Era el perro más bueno Del mundo El más obediente ¿No? Cuando le decía ¡Ey, Chop! Ataca Chop atacaba sin pensarlo Siempre dio la vida por mí Chop No puede ser, Chop Todos te extrañamos No No hay ningún Chop No hay nadie En la cochera ¡Chop! ¡Chop! ¿Estás aquí? ¡Chop! ¡Regresa! No, me siento bastante extraño ¿No? De que Chop no esté O sea, solamente están sus cosas Su huesito Su pelota Su comida Pero Chop Chop no está, chicos Chop No está Y ahora Es momento de irnos Chop Tranquila, hermano Todos nosotros Estamos unidos el día de hoy por ti Y obviamente Daremos todo Para cobrar venganza Así que Vamos Ahora mismo Voy a tomar mi vehículo Y de hecho me voy a ir en él ¿No? Porque ahora mismo Ya tenemos la ubicación A 2.6 kilómetros de aquí Creo que es más o menos En la playa Más o menos por ahí Pero de igual manera Pues voy a conducir hasta allá ¿No? Y creo que Nos vemos cuando Llega a ese lugar Estoy súper cerca de lugares Aquí en estas casas Creo que hemos encontrado De la ubicación del carnicero ¿No? Del que ocasionó Todo esto De igual manera Debemos ir bastante atentos Para ver si no vemos Algo extraño A los alrededores La vamos a estacionar aquí Y recuerda Escribir en los comentarios Hashtag Chop Regresa Ey, esperen 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 Esto no es bueno Aquí hay unos sujetos Armados Me voy a poner Por acá De hecho voy a ver Si puedo subir Al interior de Bueno Al techo de esta casa Hay unos sujetos armados Justamente por aquí Debo de acabar con ellos Creo que son los que atienden La hamburguesería ¿No? Y aquí está un científico Oh wow Le di Y de hecho Hay más acá ¿No? Son todos ayudantes Creo que es una banda delictiva ¿No? Creo que quieran acabar conmigo Pero los he hecho pedazos Hay más por aquí Todos tienen camisa azul Impresionante Impresionante Creo que quedan aún más ¿En serio? ¿Dónde? Ah miren Sobrevivió ¿Eh? Sobrevivió Es fuerte Es fuerte el tipo Ahora mismo voy a enfrentarme Contra este sujeto Que seguramente Es el que preparó La hamburguesa Vamos a acabar con este sujeto Que seguramente tiene información ¿No? Creo que ya he acabado con él Me voy a acercar lentamente Vamos a seguir investigando Aquí la zona ¿Ok? Hay más sujetos Hay más tipos Que protegen A ese tipo malvado ¿No? Casi siempre es así Vamos a seguir caminando Y en efecto Miren esto Ahí hay otro sujeto Todos los que tienen camisa azul Son de el bando malo ¿No? La zona ha sido despejada Voy a regresar acá ¿No? Donde me está marcando Un punto azul Supuestamente hay información ahí Y sí Aquí están los ingredientes Con los que se hicieron La hamburguesa Que le hicieron Daño a Chop No puede ser ¿Qué dices? Suscríbete al canal ¿Ok? Lo bueno Ya acabamos con ellos ¿Eh? Ya nos hicimos de ellos Pero ahora ¿Qué sigue? Pobrecito de Chop ¡Ey! Allí está el tipo Nuevamente Él es el que ideó Todo este plan Es el que envenenó a Chop Y nos las vas a pagar A todos nosotros Porque nadie Se mete con Chop Y con ningún perrito Así es Arrastrate animal Lo siento Lo siento Oh my god Eso es lo que te mereces Y mucho más Y otro Otro más Otro más Vamos Oh impresionante Creo que eso fue más que suficiente Ya no se levanta Oh Es el diablo Ok Creo que ya no Ya no debería levantarse Otro más Otro más Por si acaso Impresionante Creo que con eso fue más que suficiente De verdad En serio Esto me está asustando Ahí quedó Ahí quedó Bien Esta era la única forma De vengarnos De acabar con ese sujeto De haberse metido con nosotros Y la verdad es que no sé quién es Seguramente es alguien que le hice algo en el pasado Seguramente cobró venganza Pero no ¿Por qué conmigo no? ¿Por qué con Chop? Eso es lo peor Eso es lo peor chicos Y la venganza aún no termina Tienen que ver algo Todos estos tipos He encontrado su ubicación exacta Y obviamente los haré pagar A todos ellos Eso fue más que suficiente Ahora mismo debemos de movernos Debemos de apresurarnos Antes de que llegue la policía Acá están mis amigos Trevor Y Michael Así es Trevor Rompeles todo Vamos Vamos a acabar con ellos Nadie se mete con Chop Sí La verdad es que se metieron con la persona equivocada Vamos a destruir toda la ciudad Si es necesario Son un montón Son un montón de sujetos Pero no van a poder con nosotros Y menos con Trevor ¿No? Menos con Trevor Se metieron con la trinidad ¿No? El equipo El super equipo Ahora vamos a entrar por aquí Vamos a ver de qué se trata esto Seguramente habrá más sujetos ¿No? Habrá más tipos Vamos a acabar con este sujeto Y ahora mismo Iremos hasta donde se encuentra este punto rojo ¿No? Vamos hasta este punto rojo Que al parecer está huyendo ¿No? Al parecer está huyendo Creo que tiene algo que ver con todo esto ¡Oh! Impresionante Son un montón de sujetos ¿Eh? Son un montón de sujetos Voy a acabar con ellos ahora mismo Ahí te va un regalito hermano Ahí te va un regalito bro Vámonos de aquí Y vamos a alcanzar a este sujeto Que está huyendo Esto no se va a quedar así obviamente Vamos a robarnos este vehículo Y vamos a alcanzar A este pedazo De basura ¿No? Ese pedazo de basura Tranquilo Edgar Tranquilo Todo está bien Voy a ir por aquí Vamos a encontrarnoslo Vengo a cobrar venganza Ahí está el sujeto ¡Adiós baby! Eso te mereces hermano Eso te mereces Ya no se levanta Ya no se levanta Lo logramos Nos hemos vengado De quien terminó con Chop Chop No puede ser Chop Michael Michael Franklin Es el momento Tenemos que ir Sabes a qué me refiero Estamos aquí Estamos todos reunidos En el cementerio De los santos Michael Ya está allá Trevor también Obviamente Está aquí con nosotros Chicos Es el momento Más triste De la historia El momento Más difícil Desde que conozco A Chop Señora ¡Ah! Se va No me lo puedo creer Tengo mi corazón Roto Y allá al fondo Está Michael Está Trevor Y obviamente Está Chop Chop Está ahí Pero No con nosotros Chicos Ahí hay un perrito Es la alma de Chop ¿Verdad? Ven perrito Ven Oigan pero ¿Por qué sale un perrito Aquí de la nada? Tal vez es un perrito Fantasma O algo ¿Qué? Si es un perrito Fantasma No puede ser Vean esto Oh Wow Pero aún sigo muy triste Por Chop Está aquí chicos Está A unos pasos más Están listos Para Decirle Adiós A Chop Ok Vamos chicos Vamos ahora mismo Nos tenemos Que despedir De Chop Chicos Chop fue un gran amigo Lamentablemente No le tocaba No le tocaba Hemos cobrado venganza Pero no se siente igual Sin Chop Mis amigos están aquí Trevor Michael Escriban Hashtag Chop Regresa Este video Se merece respeto Así que deja tu me gusta Por Chop Suscríbete al canal Para revivir a Chop En un futuro Y te dejo este video Donde robo los coches De Transformers Y si no quieres ver El video de Transformers Te dejo este video También muy bueno Sin más Sígueme en mi Instagram Y averigüemos Si Chop Es posible Que regrese Gracias por ver el video Gracias por ver el video.